Buenos días, a Colombia tiene talento, seguimos aquí, son las 8 y 21, espero ser exacto, que mi reloj esté de acuerdo con 8 y 21 de la noche, estamos con Iván, nuestra próxima presentación, usted, usted es una figura, usted todo el mundo lo quiere, desde la otra vez que se presentó, usted es una persona despistada, lo sabe, trajo el pedal? Sí, esta vez sí lo traje, me cercioré de que estuviera en el escenario y bueno, despistado por naturaleza, tranquilo, usted tranquilo, igual tiene un nuevo corte, tengo un nuevo corte, sí señor, ya ha despertado la Iván Manía, ¿la sabía? No, no tenía ni idea, sí, en serio, y en dónde está, está listo el piano Iván, ¿ya está listo? Listo, perfecto, bueno, ahí ya tiene el piano listo, Iván, se tuvo que cortar un poquito el pelo, ¿no? Mucho, ¿y eso? Ah, tenía mucho pelo, ¿y Iván ya comió? ¿Usted ya comió Iván? Sí señor, ya comí, no, es que a usted lo tratamos como una estrella, ¿y por qué tuvo que cortar un poquito el pelo? Sí, es una cosa como, es que estaba muy, muy, muy largo y me dejaron en producción, eh, Alea. Perdón, perdón, Iván, mucha suerte. ¿Me quiere rir usted? Es que me dio un calor, ya. Ah, bueno, estoy tranquilo. Me puse rojo. Pero está muy chévere. Por las ganas, sí, muy chévere. ¿Usted no me corta, sí, una cosa? Sí, muy chévere. ¿Está todo bien? Todos, todos, estamos. Tranquilo, usted esté tranquilo y maneje la situación, ¿vale? Esto es una broma, ¿cierto? Mira, Iván, tengo gafas rujas. Gafas rujas. Hola, es mi amor. Claro, Iván, como lo ven, sencillo, igual no sé qué ríe, él está. Pero vamos a ver qué trae Iván de sorpresa hoy, fuera del corte, que es ya una locura. El estilo de Iván a mí no me gusta particularmente. A mí Iván me gusta, me parece que tiene un buen espectáculo. Como la música que uno oye en un aeropuerto, en una dentistería. Yo no sé de piano, no tengo ninguna pretensión en cuanto a música clásica, ni instrumentos, ni nada. A mí me suena bien y me gusta el personaje. Esa forma de tocar piano no me gusta. Voy a tratar de que él se conecte y que tratemos de estar en la misma, vibrando en la misma onda. Lo que sí haría sería cortarle un poco el pelo, ya hay mucha mecha y eso distorsiona. Ya me lo corté. Sí, me lo alba a cortar más, me lo corto más. Iván sale, hace el show. A la gente la pueden volatar, pero si no toca bien el piano, a mí no. Porque la música es aquella que nos eleva al universo y nos conecta con la vida y con el creador de todas las cosas. ¿Sabías qué? Sedal tiene pH. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, por aquí Iván Que mi posición es ahí Pero está como debajo del piano Así que vamos a ponernos si te parece por aquí Estás muy guapo, eh, con ese corte de pelo Ay, muchas gracias, tú también Muchas gracias Paola, bueno, yo creo que ha habido un lío ahí Que tú no querías apretar la X, Alejandra, antes aclaremos un poquito Yo no sé si esto se vio al aire Porque como estamos en vivo, bueno, hay unos ponches de cámara Y etcétera, pero este señor Estiró su mano y oprimió mi X No fui yo, quiero aclarar Así que voy a hacer esto porque la X Y a la mía me la borran, por favor Bueno, entonces, a ver, primero, a la que le sigue visto apretar Y con contundencia ha sido a Paola Ay, sí, Iván, yo lo siento mucho, mira Yo esperaba que tú en este año Con la pasión que tienes Con el dolor que te dio dejarnos el año pasado Pues yo sí esperaba que durante este año Se viera un gran progreso Así como lo hemos visto con personajes como Angelotti Pero, ¿qué pasa? No lo veo Y yo sí tengo un pianista Aquí en Colombia tiene talento, quiero ver un gran Gran pianista con la precisión Que yo espero y no aquellos errores que tú me presentas Con las notas, porque sí, te descachas de vez en cuando Y quiero ver a alguien, mira, con todo lo que han criticado a Paolo Y dicen que votaron por él por pesar Porque es muy desafinado Es un gran pianista Entonces yo sí quiero ver un pianista de ese nivel Así que por eso te di la X, lo siento mucho Pero igual pues José, aclaremos X o no X, no me ha quedado claro Sí, es que el problema Es que Iván cae muy bien Y la gracia en el escenario La forma de bailar Y de tratar de animar El show es bueno El show es bueno Pues es gracioso Es entretenido Sí, es entretenido Pero la parte musical, estoy de acuerdo con Paola Es que hay una cosa contigo Tú tienes mucha emoción Con lo que estás haciendo Te adelantas todo el tiempo En el tempo, en el ritmo de la canción Y llega un momento en que uno ya siente que algo está mal Sin saber de música, ni siquiera No sé, no sé Yo creo que hay aún muchas cosas Para perfeccionar lo que tú quieres mostrarle a Colombia Esto no está listo Alejandra Pues yo no sé ellos qué fue lo que oyeron Porque yo oí una cosa muy distinta José dice que sí Que es porque uno no sabe de música Y en efecto Yo no sé de música Y no sé de muchas cosas en la vida Afortunadamente Porque qué pereza saber de todo Mi opinión Yo la doy como cualquier televidente Y como público A mí me suena bien Me cae bien Me parece que el espectáculo es entretenido Que logra el efecto que estamos buscando Y que es un participante digno Para presentar un evento en una competencia Bueno, ahí está Iván La opinión de Nuestra Juras 2X Nos toca esperar Claro que sí Muchas gracias Con corazón siempre Bueno, por lo menos que la Iván Maña Sepas que ya está cundiendo por toda Colombia Así que algo es algo Vete para el camerino Nos vemos ahora Vamos a ver qué es lo que pasa Y nos vamos con Santi Porque Y nos vamos con Santi